hola amigos del huerto del campo buenos días tardes o noches para todos en este día hablaremos del pepino dulce o pepino melón en maceta ya había subido hace aproximadamente cuatro meses un vídeo en el cual estaba sembrando en las macetas estas plantas como se pueden dar cuenta su desarrollo es sumamente rápido ya que en tan sólo cuatro meses ya hay frutos de un tamaño considerable este fruto por lo menos por ahí en unos 15 20 días ya está maduro y está para el consumo como se pueden dar cuenta una planta muy rápida para empezar a producir había sembrado dos plantas que ya estaban prendidas las había sembrado por capacho las cuales son esta y esta en la cual también ya tiene fruto hartos frutos y también había sembrado esta pero ésta sí la había sembrado me viene directamente pues por estolón al recipiente pero como se pueden dar cuenta como se puede evidenciar también ya tiene frutos súper rápido lo que producen estas plantas les estaba haciendo un pequeño tutorado para poder alzar los frutos que no tengan contacto directo con la tierra ya que los frutos son muy sensibles ante agentes bacterianos o ante agentes fungosos entonces es mejor que se encuentren lejos del exceso de humedad más bien así que quedan alticos ventilados para evitar que se dañen como se pueden dar cuenta para el tutorado es un tutorado muy sencillo en el cual sencillamente clave un palo al palo le clave una puntilla para evitar que la hilaza se corra si es sumamente sencillo no les va a quitar más de 10 15 minutos como se pueden dar cuenta el pepino melón en maceta es una gran alternativa para aquellas personas que no tienen disponibilidad de tierra para plantar sus maticas de pepino melón bueno amigos del huerto del campo espero que les haya gustado este vídeo y nos veremos en una próxima ocasión